Yo creo que la isla inspira a dos extremos, por un lado la tranquilidad, la paz, el poder tumbarte en la piscina, tomar el sol y por otro lado esa parte de noche, diversión, frenesí, todo lo que quieras encontrar en Ibiza aquí lo tienes. Pues yo creo que Amar Ibiza y yo tenemos muchas cosas en común, por un lado estilo, puede ser elegante y clásico y al mismo tiempo llamativo, moderno y también pues el arte, el arte es parte fundamental de mi vida, pues por un lado porque Amare es una marca de confianza, la conozco desde que era más joven ya que en Marbella, que soy de allí, también tenemos un hotel Amare y por otro lado pues porque siempre estoy encantada de trabajar con marcas que apuesten por perfiles diferentes.